¡Hola mis bellas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les muestro cómo llevar jean moderno este 2023. Ya sea para un día casual, una noche de fiesta o incluso para el trabajo, los jean o vaquero siempre son una opción versátil y cómoda. A continuación, presentamos las últimas tendencias de estos pantalones para mujer que no puedes dejar pasar en esta temporada calurosa. Los jeans con cintura alta han vuelto con fuerza y es una de las tendencias más populares para este verano. Estos jeans realzan la figura, estilizan la cintura y brindan un look sofisticado y moderno. Puedes combinar con una camisa metida por dentro para destacar tu cintura. Ahora, si buscas un estilo más bohemio y chic, los chines acampanados son ideales para ti. Estos vaqueros se ensanchan desde la rodilla hasta el tobillo, lo que crea un efecto visual alargador de las piernas. Combínalos con una blusa holgada y sandalias de plataforma para un look perfecto de verano. Los jeans de corte recto es un clásico atemporal que nunca pasa de moda. Son una opción cómoda y estilizada que se adapta a cualquier tipo de cuerpo. Para un outfit de verano fresco y relajado, combina tu jean recto con una camiseta básica y zapatillas deportivas. Los jean mon son una tendencia que sigue en auge. Son pantalones de cintura alta y piernas rectas con un aire vintage y casual. Puedes combinarlos con un crotop o una camisa anudada en la cintura para un look moderno y casual. Los jeans desgastados y rotos siguen siendo muy populares. Estos aportan un toque desenfadado y rebelde a cualquier atuendo para un look veraniego. Combina tus jeans rotos con una camisa y sandalias planas. Los jeans de pierna ancha son una tendencia en crecimiento para este año. Ellos ofrecen comodidad y frescura gracias a su corte colgado. Combínalo con un crotop ajustado o un body para equilibrar el volumen de la parte inferior. No importa qué estilo de jean o vaquero prefieras, lo importante es encontrar aquello que te haga sentir cómoda y segura de ti misma. Atrévete a probar diferentes tendencias y encuentra tu estilo favorito para este verano 2023. Y recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos.